Ya viene la fiesta Me voy a barratear Compro mi botella y me voy pa'l carnaval Compro mi botella y me voy pa'l carnaval Agarro mi sombrero, me llevo la mochila Guardo mi botella y me abarca a trepuntar Agarro mi sombrero, me llevo la mochila Guardo mi botella y me abarca a trepuntar Me voy a barratear, me voy a disfrutar Me llevo mi botella y me voy a borracha Me voy a barratear, me voy a disfrutar Me llevo mi botella y me voy a borracha Pie de minera que vamos a bailar Pie de minera que vamos a bailar Que mueve su pollera, que tiene cosas buenas Que mueve la cintura, que tiene sabrosura Que tire la maicena que vamos a recochar Que la tire pa' aquí, que la tire pa' allá Que tire la maicena que vamos a disfrutar Que la tire pa' aquí, que la tire pa' allá, que tire la maicena, que vamos a disfrutar Me voy a parrandear, me voy a disfrutar, me llevo mi botella y me voy a parrandear Me voy a parrandear, me voy a disfrutar, me llevo mi botella y me voy a emborrachar Me voy a parrandear, me voy a disfrutar, me llevo mi botella y me voy a emborrachar Bueno, y los que van a parrandear son... Henry Guardiola, Andrés Guarín, Carlos Benítez, Jorge Feria, Miguel Pérez, Mario Fuente, Miguel Villavital ¡Eh! 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 ¡Eh!